Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos Gracias a todos por el apoyo mostrado en los últimos vídeos Que está siendo increíble, de verdad, muchísimas gracias de corazón Hoy, lamentablemente, venimos a hablaros de otro problema surgido por culpa de ayer De la actualización de ayer, 23 de marzo Y es que, atentos todos, los usuarios reportan problemas con el DualSense Después de la actualización, válgame señor, de verdad Tengo que comunicaros algo, ¿vale? Esta tarde, a las 8 y media de la tarde, tendréis vídeo exclusivo de los primeros 45 minutos de Teeny Tinas Wonderlands Aquí, en el canal, voy a intentar traeroslo Haremos un pequeño análisis, primeras impresiones de lo que me está pareciendo el juego Porque lo estoy jugando todavía, llevo bastantes horas Pero lo estoy jugando ahora Y me han dado la posibilidad de traeros este maravilloso juego Que es, de verdad os lo digo, las primeras horas me los estoy gozando de una manera impresionante Como se nota, como se nota de quién es el juego, de dónde va y lo que quieren conseguir Y las mecánicas de juego son sencillamente guapísimas Os lo digo de verdad, ¿vale? Lo vais a ver esta tarde, así que a las 8 y media Todos aquí para ver ese videazo Y atentos todos porque, como os estaba diciendo PlayStation 5 tiene problemas con el DualSense Reportados por los propios usuarios Y a través de las cuentas de AXX PlayStation, ¿no? Recordad que ayer Sony PlayStation actualizó su consola PlayStation 5 y PS4 Además de la actualización de la consola, también se compartió Una nueva actualización para el mando, ¿no? PlayStation 5 DualSense Algunos usuarios, sin embargo, están reportando problemas Después de instalar esta actualización Y todo eso después de que ayer También tuvieran problemas con PlayStation Network, ¿no? Las denuncias se hacen directamente en la cuenta de AXX PlayStation En Twitter, algunos podéis verlo en el primer enlace de la descripción Así que todo el mundo, por favor, si me apoyáis Si queréis apoyarme a 1000% También lo que podéis ser entrar en la página web Dar esa visita y compartir la información Los artículos por WhatsApp, Telegram, Facebook Compartirlos, ayudar un montonazo Darle a compartir ahí ayuda un montonazo Además, algunos usuarios han escrito que tras esta actualización Es imposible conectar DualSense con PlayStation 5 Independientemente del método de conexión Ya sea vía USB o vía inalámbrica El mando solo puede conectarse durante unos segundos Y luego deja de funcionar Según algunos usuarios Incluso realizando los pasos sugeridos Por el soporte oficial de PlayStation Es imposible hacer funcionar el mando Un usuario afirma haber solucionado el problema Pero no explica cómo lo ha arreglado O sea que no nos podemos fiar de esto Y además, el número de informes Sobre los problemas de DualSense de PlayStation 5 No es enorme Porque hay muchos informes Sobre problemas de reconocimiento de PlayStation Plus De lo que pasó ayer Pero en cualquier caso Parece que la actualización Ha creado varios problemas Si el problema resulta ser mayor De lo esperado Probablemente Sony lance una nueva actualización Para el DualSense de PlayStation 5 Mientras esperaremos noticias Recordad que podéis leer todos los detalles De la actualización de ayer En el primer enlace en la descripción Ahora, cositas interesantes Del mundo PlayStation Que creo, sinceramente, que tenéis que saber Segundo enlace en la descripción PlayStation VR 2 Se confirma Se podrá probar en la GDC 2022 O sea que ya es una realidad Ya físicamente es palpable Y además Según Chet Falizek Director general y fundador De la casa de software Stray Bombay Que está desarrollando Actualmente de Anacrusis Y es un ex trabajador de Valve Que trabajó en Half-Life 2 Episodio 1 El 2 Portal Y Left 4 Dead O sea que no es moco de pavo Falizek Como podéis leer en el segundo enlace En la descripción Quedó muy impresionado Con PlayStation VR 2 Tanto que escribió Lo siguiente ¿Sabes cuando el mundo te parece diferente Después de volver? Pues es esa sensación La esperanza Es que este visor De a la tecnología El avance que necesita Al menos en consolas Sea como fuere Este desarrollador Provocó la respuesta Del propio Shusei Yoshida Una figura de larga trayectoria Importante en el mundo PlayStation PlayStation que actualmente Está ocupando El enlace Entre los desarrolladores Independientes Y tal Y le agradeció Públicamente Confirmando El hecho De Que el visor Será presencial En la exposición De desarrolladores En la GDC ¿No? Recordad que Unity Presentará una charla Dedicada a PlayStation VR 2 Y al desarrollo De videojuegos Durante la plataforma De la GDC 2022 De este mes Y PlayStation VR 2 Será jugable Será palpable En esta Ya os dije Que aquí van a haber sorpresas Y no me he equivocado mucho Y ahora Atentos Tercer enlace De la descripción Y esto sí que os recomiendo Que vayáis rapidísimamente A verlo Porque veréis Un nuevo trailer De For Spoken Que ya sabéis Que es un juego exclusivo De PS5 De momento Y PC Y ha mostrado Sus características De FidelityFX Y las ventajas Del Direct Storage Luminous Productions Ya confirmó Que For Spoken Su próximo videojuego De acción De mundo abierto Será compatible Con Direct Storage De Microsoft En PC En un nuevo video Entra en detalles Sobre las distintas Tecnologías Que se utilizarán Entre las que se incluye AMD FidelityFX FidelityFX En For Spoken Se utiliza tanto en PC Como en PS5 Con funciones Como Ambient Occlusion Screen Space Reflections Variable Shading Y Denoiser También hay Super Resolución 1.0 Con ajustes de calidad Y 4K nativos Comparados Y en cuanto a Direct Storage Ayuda a reducir Los tiempos de carga A 1,9 segundos En un SSD M.2 En escena Esta misma escena Tarda 3,7 segundos En cargarse En un SSD SATA Y 21,5 En un disco duro Normal Para que os hagáis Una idea Recordad que For Spoken Saldrá el 11 de octubre Después de haber sido Retrasado Respecto a su fecha Original Que fue en mayo Sin embargo En el último mes Se han desvelado Muchos detalles Del juego Como Gameplay Los tipos de hechizo El reino de Abolet Un mini jefe en batalla Y mucho más Así que Cada vez Tiene muy buena pinta El juego Confirmaros también The Ascent Ya está disponible En PS5 y PS4 Después de haber sido Exclusiva temporal De Xbox Durante unos meses El editor Curve Games Y el desarrollador Neo Giant Ha anunciado Que el juego de rol De Ascent Ya ha llegado A PS5 y PS4 Entre las novedades Que tenemos en esta versión Se encuentra la compatibilidad Con el mando DualSense 5 Si te funciona Así como La presencia De todos los contenidos Lanzados en el resto De plataformas En un único paquete En un único pack Así que ahora encontrarás El modo foto La nueva partida Plus La transmogrificación Y el DLC gratuito El precio del juego Es de 29,99 euros Eso también Además En el último En el quinto enlace En la descripción Tendréis Los datos del parche 1.09 Para World War En PC Si lo juegas Creo que te puede interesar Y poco más Muchísimas gracias A todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Apoyad la página web Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!